El trabajo de restauración de las pinturas murales de la Capilla Mayor de la Iglesia del Museo de San Telmo ha sido un trabajo en el que han participado un total de 14 personas que vienen realizando esta labor desde comienzos del mes de junio. La intervención se ha realizado en dos fases, en un primer momento se intervino en los elementos de las bóvedas y en una segunda fase, a partir del mes de septiembre, en los lunetos del altar mayor. El mayor problema que hemos encontrado aquí ha sido el estado de deterioro que presentaba debido a la humedad y a las distintas intervenciones en las fábricas. Las cinturas estaban cubiertas por sucesivas capas de morteros y elucidos que han contribuido, entre otras razones, primero a su conservación y también a su degradación. Los mayores problemas venían por filtraciones de las cubiertas y por el gran estado de debilidad tanto del soporte de la fábrica como de los morteros base. Ha sido de suma importancia hacer una pre-consolidación de toda la parte estructural y de la parte sustentante para poder intervenir en lo que es más la superficie o la epidermis de las pinturas. Los trabajos de restauración han supuesto en síntesis la consolidación de los morteros y de todo el sustrato base, la eliminación de los recubrimientos, limpieza de las superficies policromadas, el lucido de faltas y oquedades, huecos y relleno de oquedades y lo que sería luego una reintegración cromática y una consolidación superficial.